¿Te gustan las gordas? ¿Las gordas? Sí. Pero me gusta una torta gorda, una gorda. No, no, una gorda gorda. ¿Gorda? Sí, ¿te gusta? También les tengo cariño, sí. Tengo familiares gorditas. Bueno, claro que no te estoy hablando de personas físicas, te hablo de gordas al estilo botero. Ah, muy bien, obras de arte. Sí, y esculturas gordas. Esculturas, por supuesto. Bueno, hay algo en Bogotá relacionado con el maestro Fernando Botero, que vale la pena que lo miremos. El maestro Fernando Botero tiene un espacio entre los capitalinos. Se trata de esta casa museo que al recorrerla contagia de arte y magia a sus visitantes. Corresponde o se refiere a un interés particular que tenía y que tiene Fernando Botero de permitirle a todos los colombianos que tengan un acercamiento y un contacto con la historia del arte, no solamente colombiana a través de su obra y de su producción, sino también de la historia del arte internacional. En sus paredes se encuentran diferentes muestras de su trabajo. El maestro Fernando Botero es bastante tradicional en sus técnicas y en sus géneros. Entonces va a encontrar pintura al óleo en gran formato y algunas excepciones en pequeño formato. Y va a encontrar escultura como la que vemos en la parte de atrás, en bronce, y también en mármol. Incluso, también óleos y esculturas de artistas como Picasso, Dalí y otros que le sirvieron de inspiración para el manejo de volumen en todos sus trabajos. Sin duda, será un recorrido que le permitirá conocer más sobre uno de los artistas más importantes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!